Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Ah, sí. Tiene vecinos escandalosos ahorita. No. No. Música de alabanza el sábado en la mañana, papá. Uy, música de alabanza, madre. Y se escucha todo lo que estamos hablando ahorita. A estas alturas me vale. Es que tengo un problema. Sí, usted cuando dijo música de alabanza, ahí se escucha abajo. No. No me meta en su programa. No, sí lo voy a hacer, madre. Sí lo voy a hacer. Es que, ¿sabes qué es el problema, madre? Ajá. Si vas a cantar música de alabanza. Si ya estás vos convencido de que eso es lo tuyo. ¿El problema es el deísmo? No. El problema es que lo cante mal. Mi problema es cuando usted canta mal, madre. Ajá. O sea, si yo fuera diosito, de yo me enojo porque, madre, puta, es hablada de que la intención es lo que cuenta, no es cierto. O sea, con el cuentazo de que no, 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 la intención es lo que cuenta. No, come mierda. O sea, canta bien o no cantas. Entonces, aunque el mensaje sea todo y alabanza y perdón y toda la mierda, ¿verdad? Sí, debería tener todos los más altos estándares de afinación. Exacto, exacto. Si le vas a cantar a tu dios. Es para dios, güey. O sea, un mariachi afina para una desconocida por un maje que te contrató para que le cante a la prometida. Ajá. Y vos no te puedes afinar y respetar la métrica, la melodía, el tempo y toda la vara para Dios, güey. Se manda huevo, güey. Entonces, de yo estoy acá y nada más escucho. Grande y adoroso. Alabado. Aparece la canción de la paja pregunta, güey. ¿Ya? Ay, viva el eterno. Oh, 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 oh. Habrá TikToks de canciones así, cristianas. Digamos como que haya una chavala bailando en TikTok una canción de Jesús, Adrián Romero. Haciendo el lip sync de la canción. ¿Por qué no hacerlo? Busquen, búsquenlo. No, no, no les des ideas porque luego ya tenemos cuatro programas aquí. Me habré metido un problema, madre. De ello espero. Sí. Me alegraría un poco. O sea, mi problema no es que cante. Porque ya al final de cuentas es... Mi problema es que cante mal. Ya, esa es la observación, güey. Ya. Si vas a panderetear, ma, hacerlo respetando ciertas reglas, ma. En este caso las de la música y la melodía. Eso es todo. Ok. Sí, sí, sí. Pero después de eso, no, no. ¿Todo bien? Yo creo que has contado que hay una vecina que hace zumba. La vecina de zumba. La vecina de zumba. Que estar en una reunión o no. ¡Ah! Si digamos, tengo la reunión a las nueve de la mañana, entonces la clase de zumba es a las nueve de la fucking mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si yo necesito silencio un rato, ¿verdad? Para sentarme a escribir, entonces la reunión es a esa hora, a las cinco. Si yo a las cinco de la tarde agarré mi media hora de escritura, esa va a ser la hora de la zumba. ¡Qué mierda, ma. ¿Te molestó? Una compa me decía, échele a la policía. Y yo decía, ma, yo no le puedo echar a la policía, ma. ¿Es una señora mayor? No, 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 no. Es una ma, ahí. Es una chamaca. No sé, puede tener unos 22 años. 22 años, como ocho carajillos. Y yo no le voy a echar a la policía porque, ma, ahí van todas las vecinas y los vecinos, porque también hay maes ahí haciendo zumba. Este, pasaditos de peso que ya durante este año han estado perdiendo su peso. Perdiendo el peso en zumba, ma. O sea, ahí sacan el sudor y la vara. Ma, y usted sabe qué carepinga, ma, es uno sin echarle a la policía, a la gente porque está haciendo ejercicio. No me lo, no, 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 no me atrevo, ma, entiende, no, aunque me molesten, o sea. El jueves que estabas con lo del open mic virtual, ¿tenían zumba? Porque siento como que escuché algo ahí. Sí, mae. Este jueves que estabas con lo del open mic. Sí, sí, de hecho. Ah, vea, ahí se escuchó. De hecho. Hay una parte que escucha, adelante, adelante. Y yo puteado, déjalo terminar. Porque pensé que era una heckler ahí gritando como que se apurara o algo así. No, de hecho que sí. Ese día había... Ajá, ajá. Sí, yo creo que ya estaba terminando, ma. Sí, fue un toquecito, pero sí, me parece que sí había zumba ese día. Mae, qué... Bueno, ya. ¿Y eso pasa por burbuja? Sí, obviamente no. Pero, mae, y tampoco tienen como espacio ahí. O sea, el espacio, o sea, están como a un metro. Sí, respetan el espacio, entonces. Sí, yo calculo porque es que tampoco me he querido como asomar a ver qué están haciendo. O sea, ser la señora, el señor de patio, que llaman. No, el Medina. El viejo de patio. ¿Vos sos el viejo de patio? Claro, yo soy el que se asoma por la ventana a ver quién va saliendo y quién va entrando. Sí, 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 sí. Yo soy el que se fija y el que pone el orden acá. Sí, sí, sí. Yo acabo de llegar y ya puse orden, digamos. Yo ya definí aquí que quién tiene que cantar bien, quién no tiene que cantar del todo. Sí, sí, sí. Quién fuma, quién no. Ok. Sí. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pretest, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un posttest. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y vale agregar fiel pajero del programa Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. Buenos días pajeros. Decidí investigar las características de una secta y encontré lo siguiente. ¡Ay! Esto se va a poner bueno. Dice, así pues, las características principales para poder identificar a una secta son las siguientes. Estructura piramidal, Medina y Pérez en la cima. Grupo totalizante, Iglesia Estarquiana hicieron un grupo de WhatsApp y aplica en paja artículos de la comunidad y término pájeres. Régimen dictatorial, Medina no acepta las críticas constructivas y sus errores. ¿Eso es cierto, Medina? No, no es cierto. Control sobre las actividades a realizar en el exterior. Claramente no hacen actividades en exteriores y controlan nuestro entorno con sonidos de nuestra tierra. Puta, pudo haber sido más preciso ahí, pero sí, va teniendo razón. Carácter económico, dos mil colones o lo que tengan gusto. Y lo que tengan gusto siempre lo hacemos entre comillas, tiene que quedar eso claro. O lo que tengan gusto, ¿verdad? Vea, José. Primero que nada, José es familiar de... Esta pregunta es muy delicada, Medina, porque nos están acusando de ser una secta. Con lo cual, yo tenía mucho miedo por esa la putada de la iglesia estarquiana. Yo siempre he dicho, madre, yo no quiero la iglesia estarquiana porque vamos a empezar a mirarnos como una fucking secta. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí porque todo lo que dice él parece ser cierto. No. De alguna manera pareciera que es cierto. No, aquí lo que pasa es que se vino una... Se abrió una caja de Pandora en la que ahora todos quieren jugar al conspiranoico. Eso es lo que está pasando. Ahora, nada más para esta situación, o esta situación que hay que tomar y cuenta. Si nosotros tuviéramos una secta y alguien pregunta que si tenemos una secta, ¿qué contestaríamos? No, no tenemos una secta. Yo diría todavía no. Todavía no. Para chinearlo a José. Es una respuesta bastante, bastante, bastante. Sí, sí. Sí. Ahora, digamos, yo le podría responder punto por punto como un adulto y decirle, número uno, estructura piramidal, no, porque Pérez no quiere formar parte de la iglesia. Más bien, es como una especie de Pablo de Tarso ahí que pasa ahí en una pura persecución y unas mierdas, pero luego cuando le conviene y cuando ve que hay plata, se mete. Justo como hizo Pablo de Tarso, porque la verdad es que Pablo de Tarso era un platero. Grupo totalizante. Número uno, yo no estoy metido en el grupo de WhatsApp. Pablo de Tarso institucionalizó el cristianismo. Por eso, pero ya vio que le servía. Es exactamente lo contrario de lo que yo haría con esto. Cuando institucionalizaron Herbalife. Es la misma vara, que ya metió el cristianismo con Herbalife por alguna razón. Bueno, continúa tu punto. Régimen dictatorial. Medina no acepta las críticas constructivas y sus errores. Yo acepto montones de críticas constructivas cuando vengan las críticas constructivas y no intentos solapados de bullying cibernético, que es de lo que he sido víctima y que honorablemente me he defendido, que es distinto. Cuando vengan las críticas constructivas, con mucho gusto las aceptaré. Pero no de bullies solapados que andan buscando ver la humillación ajena públicamente. Eso. Pero, en fin, le podría responder todas. Pero la verdad es que me voy a ir por la otra salida fácil, que es la salida de Donald Trump. Ajá. Que es apelar a alguna característica del otro y ya desacreditarlo. Divorciese. Tu esposa me cae mal porque se duerme y deberías casar. You should marry someone else, ¿ok? Y José Bado, este es de la familia que hacen aquellos quesos, ¿verdad? Queso turrialba. Me recordó al compañero del cole que uno le pedía que completara los chistes y lo arruinaba siempre. Sí, sí. Este es más de apellido vadillo. Este es el que hacen los quesos, ¿verdad? ¿Cuál es el queso? ¿Qué hace Miguel? Que era apellido vadilla. ¿Y el otro? Parmesano. Claro, el más decía parmesano, igual hacíamos un rebuttal ahí en medio de la barba. Él decía, agármela con la mano. Pero no era lo mismo, man. Era un premio de consolación. Gracias, José. Que la fuerza te acompañe. Siempre vas a ser bienvenido acá, a pesar de que trates de llamarnos secta. La paja nocturna. No nos casamos con nadie, pero le tiramos a todos. ¡Oh, polémica, polémica! Es que, recuerdan, nosotros ya hemos hablado otras veces, para las personas que no recuerdan que en otros episodios anteriores ya hemos mencionado todas las cosas con las que nos copian. Ya hemos hablado anteriormente que nos copia. Nosotros iniciamos en el pasado febrero. No, febrero no, marzo. Marzo fue cuando se vino la pandemia. Nosotros iniciamos, ¿verdad? Con las versiones online, ¿verdad? Luego los envidiosos de la NBA nos copiaron, obviamente con más plata. Entonces empezaron a meter a este público virtual ahí. Madre, esa mujer del centro, de la primera fila, no me parece que la he visto con nosotros en la paja. Es que vos no sabes, madre. Agarran a la gente y le hacen copy-paste. Agarran a gente que ha aparecido en la paja y para la NBA los ponen ahí. Porque así envidiosos son y porque obviamente no tienen el mismo nivel de rating y asistencia que tenemos nosotros, ¿verdad? Al Chile. Sí, 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 ¿no es? Hasta me pusieron a Shaquille O'Neal. ¿Te acuerdas cuando Shaquille estuvo en la paja un día de estos? Ah, sí, 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 sí. Y agarran a Shaq y no lo saben recortar ni bien, porque le recortaron media jupa, ¿no es? Qué mala nota con Shaq. Qué carepichasco con Shaq. Eso es envidia por la altura, man. Es envidia por la altura, exacto. Después la WWE nos copió también. Recuerdo, sí. Ahí con el famoso Thunderdump, que ahora se tienen un montón de pantallotas para crearse como una idea como de una especie de arena llena de gente, ¿verdad? Y todo el mundo aburridísimo. Ma, esa que está ahí no es Silvia. Ahí está Silvia. Está repetida una, dos, tres, cuatro veces. Es como la vigésimo tercera de la fila número ocho de derecha a izquierda. Y yo creo que... Para que todo el mundo se ponga... Esa no soy yo, dísela. Muy mal, que esa foto no se le pueda hacer zoom, porque después es alguien ahí, ya nada de la que ver. Sí, sí, sí. Acuérdese que yo soy miope. Ya, ya me salve de vio, papá. Sí, sí, sí. Y no solo eso, porque ahora resulta que lo que habías dicho anteriormente, que habíamos hablado de eso, que era que HBO, con el descaro de los descaros más grandes, utilizó el oh wow de la paja nocturna para promocionar todas las series y películas que estaban nominadas a los Emmys. El oh wow que le copiamos a Melvin. ¿Cómo se atreven estos descarados a copiarnos el oh wow que nosotros le copiamos a Melvin Núñez? Oh wow. Ladrones de mierda, o sea, entonces aquí compartí... Esto no es el anuncio completo, porque obviamente para evitarnos el copyright fueron escasos segundos, llegué hasta el oh wow. Por dicha fue casi que al inicio, mira. A ver. ¡Eso es maldita de verdad! ¡Oh, mierda! ¡Ahí está! ¿Quién es, Mike? ¡Hugh Jackman! ¿Es Hugh Jackman? No, ese último es Jeremy Irons, pero el que dice oh wow es Hugh Jackman. ¡Golperín! Sí, 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 sí. Encima son tan descarados de que ponen a Hugh Jackman a hacer oh wow. A verlo otra vez. ¡Ahí está! Si es Hugh Jackman. ¡Oh wow! ¡Al puro final! El descaro de los hijueputas de HBO, man. Y nadie nos reconoce nada. O sea, ahora no solamente tenemos que lidiar con T.M.A.S. robándose todas las ideas, ¿sabías y por haber? Sino que también tenemos que lidiar con la NBA, WWE y HBO. ¿Qué sigue? Cinemax copiándonos la idea de la maga que está camino al establo. Con los dos caballos italianos. Ah, yo... No me acordaba yo de esa idea. ¡Sí! O Pornhub, seguro va a copiar esa vara pronto. ¿Qué he hecho mierda? No, eso ya debe tener una versión. Ya debe haber una versión. Vea, están pidiendo a Noy para el oh wow, ¿verdad? Ya después lo corrigió, yo lo digo más bonito. Le puso menos signos de ortografía, menos signos de admiración y mejor de ortografía. Pero es cierto, si sí lo dice más bonito, pero lo que me molesta es que lo haya... Pero vos estás aquí en el programa, Noy está aquí en el programa. El problema es que pongan a Hugh Jackman. Sí, 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 digamos. Es una bofetada. Si vos, por ejemplo, fuera así lo decís en HBO, o sea, por favor, ¿verdad? Queda dentro del branding. ¿Qué pasa? Es más, hasta se lo acepto a Melvin. Sí, exactamente. Melvin, ¿usted qué opina? Oh wow. Ahí está. Dice que hay una serie, dice Juan Rabi. Oh, eso. Oiga, dice, hay una serie inglesa para adolescentes que se llama Skins. En la segunda temporada aparece una personaje que su catchphrase es oh wow. Oh, ya estoy empezando a molestarme. Ya estoy empezando a molestarme. Yo diría, yo diría que... Signos de ortografía. Ahora me están jodiendo. Es que en serio, man. En serio, man. Es que ya uno no puede ser creativo. Uno no puede hacer una cosa ahí como robarle a un diputado una frase. Porque ya empiezan a robársela a todos, man. HBO. ¿Series en específico? Skins se llama. Skins. Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer creativo acá. Todos se lo copian aún. Pero en fin, ya. Dice Luis Felipe que el profe de física también la usa mucho y en el mismo tono. Pero es porque el profe de física nos escucha a nosotros. Te fijo. O sea, yo escucho. Hay un montón de gente que me dice a mí, oh wow, pero estamos hablando de que es por el branding. O sea, es como digo, obviamente, sí, oh wow, oh wow, oh wow para ti también. No, y otra cosa. Un día de estos que iba pasando aquí, que fue al supermercado, man, en horas de la tarde. O sea, no es hora para hacer eso, man. Escuché una madre que hace cosplay de otra hora de la paja. Porque yo iba pasando y nada más se escucha. Entonces, ya me estoy preocupando del nivel de irrespeto, ma, que nos da en donde no, no, no. Ok, aceptemos que ya les tocaba, ¿verdad? Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo, además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recubrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica, ahora virtual. Dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque la paja nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos putv, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau! ¡Gracias!